El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 4186. Estamos en Superastro Sol. Para hoy, miércoles 2 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo cien veces lo apostado. Se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Corresponde al número 5, 9, 5, 9, el signo acuario. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 59, 59, 59, 59, el signo acuario. 59, 59 con el signo acuario, delegado de Coljuegos. ¿El resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz tarde.